Un llamado a establecer una estrategia corto, mediano y largo plazo en materia de Procuración de Justicia para Michoacán emitió el diputado Fermín Bernabé Baena luego de que la Fiscalía General del Estado diera a conocer que en lo que va del año la entidad registra 1.153 carpetas de investigación por homicidio doloso, así como 1.474 víctimas a consecuencia de dicho ilícito. En el marco de la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Michoacán, el legislador emanado de Morena subrayó la necesidad de que la instancia encargada de velar por la Procuración de Justicia en el Estado mantenga una sana y permanente coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, a fin de que se logre superar la situación que enfrenta actualmente la entidad en la materia. Se debe trabajar en una permanente coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, pero sobre todo, respetar una estrategia a corto, mediano y largo plazo que nos permita sobrellevar la crisis en materia de procuración de justicia por la que atraviesa nuestro Estado", agregó. El diputado local por el Distrito 10 reiteró su disposición para reivindicar el rumbo del esquema de justicia que acompaña a la entidad. Tal y como dijo, quedó de manifiesto al momento de construir una ley orgánica que le diera certeza jurídica y operativa a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.